Cada 15 días la Dirección Municipal de Salud de Libertado realiza jornadas de atención integral en la Ciudad Socialista Los Aviadores destinada a prestar servicios gratuitos a las familias de este sector. La jornada integral de salud donde ofrecemos a toda esta población lo que es la medicina general, la revisión ontológica, despistaje de diabetes, hipertensión, entrega de glucómetros, de medicamentos, vacunación. La jornada la instalamos acá y hacemos también un casa por casa. La intención de las jornadas es llevar los servicios que presta la Corporación de Salud del Estado de Aragua a las familias más necesitadas. El operativo se realiza en diferentes puntos de atención en todo el urbanismo. Hasta el momento hemos atendido a una población aproximada de 300 personas y estimamos atender más de 1.000 personas. Nos vamos instalando por lo que son los sectores. Hoy nos tocó aquí y 15 días vamos a la otra manzana y así vamos. Además de la jornada, un equipo de cerca de 30 personas se despliega en todo el urbanismo para realizar un casa por casa y atender a las personas con diversidad funcional, además de vacunación a los niños y niñas del sector. ¡Gracias! ¡Gracias!